Este día vamos a hacer un postrecito, vamos a hacer un budín, que hay varias personas que me han preguntado como hacer un budín de pan, aquí tengo ya el pan ya previamente picado, el pan era fresco pero lo dejé endurar, para cortarlo en trocitos y luego voy a hacer vamos a utilizar leche, vamos a utilizar la leche necesaria dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer para cubrir el pan, para dejarlo que se vaya absorbiendo toda la leche y se haga suave para que pulamos, para este vamos a utilizar tres huevos, vamos a a vertirlos acá, ahora vamos a ponerle una copa de azúcar y vamos a mezclar los huevos vamos a ponerle azúcar y para mientras estamos esperando el pan vamos a hacer el caramelo para ponerle en la base del molde que vamos a utilizar para hacer el budín y para hacer el caramelo del budín para ponerlo en la base del molde que vamos a utilizar, vamos a hacer el caramelo y para ello simplemente vamos a necesitar azúcar y lo vamos a poner a fuego mediano, vamos a utilizar un poquito de agua solamente para humedecer el azúcar y vamos a ir removiendo y van a ver como eventualmente va a ir derritiéndose el azúcar y va a irse formando el caramelo y luego les voy a decir el punto que le vamos a necesitar para el caramelo y aquí estamos ya listo casi el caramelo, de ahí cambié a una cuchara de madera y lo bajé a mediano para poder, ustedes pueden utilizar poquita agua o simplemente el azúcar, con el azúcar solamente va a quedar más oscuro y aquí tenemos ya el caramelo, es algo muy bonito si pueden ver, pueden apreciar, este ya está listo y luego vamos a invertirlo en el molde para que eso le vamos a poner el budín que aquí lo tenemos ya vamos a apagarle y luego vamos a vertir el el caramelo de esta manera para que quede en todo el la como pudieron ver quedó en todo el asiento de la de donde vamos a cocinar a hornear el budín y aquí estamos ya con la pueden ver el pan con la leche como está ya ahora se lo vamos a agregar al huevo al huevo la vainilla y al azúcar y ustedes pueden ahora que ya está la mezcla de esta manera ustedes pueden licuarlo si ustedes lo prefieren pero quedaría como como flan y no es eso lo que queremos en esta en esta ocasión queremos una textura un poco más rústica esto es algo muy rico yo se lo recomiendo y aquí está la receta para las personas que me habían preguntado es algo muy sencillo y esta vez estoy usando pan francés usted puede hacer cualquier tipo de pan que a usted le parezca baguette pan francés lo que usted quiera vamos a agregarle un poquito de coco rallado y simplemente se lo vamos a incorporar y usted puede ponerle pasas usted puede ponerle dátiles usted puede ponerle lo que usted quiera frutas semillas igual queda rico y aquí tenemos un en este día dependiendo de lo que usted tenga este día vamos a necesitar dos moldes puede usar un padre puede usar algo más grande una lata incluso este día vamos a usar este molde para poner este el agua para sentar el molde donde vamos a cocinar el budín arriba para que sea para que genere vapor o baño maría y ahora vamos a vertir la mezcla que tenemos aquí del budín para hornearlo y ya estoy calentando el horno a 250 precalentándolo y esto ya huele delicioso como pueden ver es algo muy sencillito algo que para los niños también un postrecito sano y en hecho en casa es muy fácil ya tenemos y como pueden ver aquí tenemos ya precalentado el horno a 250 y a los 30 minutos de estar en el horno lo vamos a a revisar para ver cómo está normalmente normalmente a 200 se toma 40 45 minutos lo vamos a dejar igual tengo luz voy a prender la luz del horno y así puedo ver que tan este el color que tiene para para ver si ya está listo o no ahora vamos a ver ya pasa el tiempo necesario y como le digo como puedo ver de afuera puedo ver el color que tiene y esto ya está listo y si pudieron ver lo cocinamos a baño amarillo usted mete el cuchillo y el cuchillo sale limpio está listo y ahora le apagamos el horno y lo dejamos en frío para poder sacarlo del molde vamos a esperar un tiempito y luego les voy a decir cómo lo vamos a sacar del molde todavía está caliente no se ha enfriado bien pero es fácil de sacarlo vamos a simplemente con un cuchillito vamos a ayudarnos la orilla y luego vamos a poner este plato y luego le vamos a dar vuelta así de esta manera muy fácil como pueden ver y esto está delicioso yo espero que les guste que lo lo hagan y que comenten se suscriban y esto está riquísimo si pueden ver es algo fue algo muy sencillito algo que a donde quiera son bienvenidos cuando hacen un postrecito de esto aquí está es delicioso y esto fue otra receta que quise compartir lo que me estaban pidiendo y que el señor les bendiga espero que les guste y hasta la próxima hasta el próximo video regalenme un like comentarios sugerencias y no lo íbamos a probar pero el camarógrafo no se pudo aguantar le vamos a servir un pedazo y pueden ver esta delicia a ver como está pueden fijarse la textura es un postre muy delicioso yo espero que les guste y no solo que les guste que les encante como a mi lo íbamos a probar y ya así la palabra la palabra la palabra es un postre que le quité y que le quité y y que le quité